Ese dolor no es mío, aunque lo estés sintiendo en carne propia, si no inventé dolores ni cenizas, por más que me lo exijan, no hablaré de esas cosas. Esa canción se duele, aunque parezca ser canción de vida, canción que se descajen los horrores, hará pelear al hombre y acabará en cenizas. Ay, ay, por Dios, ay, ay, por Dios, ay, ay, por Dios. Del lado de la vida, donde se crece el hombre que trabaja, mi voz hará un lugar para tu sonrisa, de música imprevista, y en estar de tu casa, me negaré a nombrar el mundo que nos duele, y no vaciar la vida de cosas imposibles. Seré la propaganda de lo que se construye, despojaré mi verso de bárbaros y vidas. Ay, ay, por Dios, ay, ay, por Dios, ay, ay, por Dios.